¡Yulia! Hola, Tia Valia. ¿Cómo has estado? No te quedes ahí, pasa, sobrino. Quítate tu abrigo. Apenas encontré tu casa. Te ofrecí ir a verte. Pero no sería correcto molestarte tan temprano. ¿Es tu departamento? No, no es mío. Se lo rentó a una anciana, sufrió un infarto. La pobre ya no habla, ni camina, ni nada. ¿Cuánto le pagas? Nada. Solo cuido de ella. Le doy de comer, limpio el departamento y voy a las tiendas y farmacias. ¿Y aún tienes tiempo para trabajar? ¿Cómo te las arreglas para hacer todo eso? Moscú odia a los perezosos. Una tiene que esforzarse y trabajar aquí. Has crecido tanto. Eres toda una mujer. Los fragmentos de la zapatilla de cristal. Soneshka, ¿le temes a la oscuridad? ¿Y es mi Goronchi? Sonia, ¿por qué no hablas? Doctora es tímida, tiene problemas de dicción. Soneshka, ¿tienes lengua? Enséñamela. Ay, qué lengua tan larga y linda. Bueno, como tienes lengua, seguramente puedes hablar. Repite conmigo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En poco tiempo hablarás mejor. Solo no le temas a nada ni a nadie. ¿Entiendes, linda? Tienes una hermosa voz. ¿Verdad? Hola, Lena. No puedo hablar mucho. Estoy sepultado en trabajo. Pronto será la conferencia y no tengo nada listo. Hola, Pasha. ¿Llamaste? Lo hice. ¿Y de qué sirvió? Mamá dice que no quiere celebrar nada ni ver a nadie ahora. Yo entiendo a tu madre. Si yo estuviera en su lugar, tampoco querría ver a nadie. Ya no puedo vivir con mi madrastra. Ya no la soporto. Todos los días me maltrata, me insulta. ¿Y tu padre? Lo tiene embrujado. Le miente sobre mí y él me regaña. Simeón, Simeón. ¿Qué hombre era? Él y mi hermana vivían en perfecta armonía. Quisiera erigirle un monumento a mi difunta madre. Ya soy que habló con papá sobre esto y le dijo que era demasiado costoso. Lo siento. Qué pena que no haya estado yo ahí para ti. ¿Por qué no comes nada? Estoy comiendo, tía Valya. Muy amable, tía. No sé qué sería de mí sin ti. Las cosas tampoco van bien en el hospital. Dicen que van a cerrarlo. Ese no es tu problema. Moscú es grande. No te quedarás sin trabajo y ya... le llamé a algunas personas que conozco. Muy amable, tía Valya. Muy amable. Yo solo pido trabajar. Lo sé. Nuestra familia es de trabajadores. Ay, yo los lavo, tía Valya. No, hija. Debes descansar. No, hija. Hola, tía Valya. Pues estaba... Limpiando el piso. ¿Me encontraste trabajo? Sí, tengo los documentos listos. No, haré lo que sea. Ajá. ¡Sí! Ojalá que paguen bien. ¡Qué hermosa casa! Como de un cuento de hadas. Quisiera vivir en una casa así. Debes esforzarte mucho. Si quieres una casa como esta. Aquí viene nuestro cliente. ¡Sonríe! ¿Usted es Valentina Sergibna? Sí. ¿Y usted es Pabel? Sí, encantado. Y tú eres Julia, ¿verdad? Hola. Es un gusto. Mi madre adolece de sus piernas, pero los doctores dicen que podría volver a caminar con el tratamiento adecuado. Dios le ayuda. La mejor opción para usted es una enfermera de planta que pueda atender a su madre de día y noche. Eso mismo dijeron las enfermeras. Julia es lo que necesitan. Esta jovencita se graduó como enfermera. Tengo diploma. Puedo mostrárselo. No es necesario. Además, soy yo quien la recomienda. Lo importante es que a mi madre le agrade. Ya despidió a tres enfermeras. ¿Vamos a verla? Buena suerte, mi niña. Ve. Mamá, ¿cómo te sientes? Estoy bien. La enfermera está aquí. ¿Trajiste a otra enfermera? ¿De dónde la sacas? ¿De dónde salió esta? Es de la región de Kursk. Es una enfermera certificada. Julia, ven, por favor. Ayúdame. Muchas gracias. Cuidado. Me cansa estar todo el día acostada. Mi espalda me duele como si se fuera a romper. Estará bien. Se recuperará. Le daré masajes. Y le haré un tratamiento con hierbas. No será solo con pastillas. Lo sé. ¿Cómo te llamas? Julia. Yo soy Hala. Siéntate. No seas tímida. Tienes razón con respecto a las píldoras, Julia. Mira, son tantas y ninguna de ellas me sirve. Tal vez se equivocaron. Uf. Debería consultar a otro doctor. ¿Y en dónde se encuentra un buen doctor? Dime. Todos son ignorantes y brutos. Ayer vino uno de la clínica y el muy mal educado entró hasta mi habitación con sus botas puestas. Le dije, tal vez se sentirá más cómodo si se quita las botas. Y me respondió, no, así estoy bien. Fue irrespetuoso. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Antes los médicos eran diferentes. Ay, eso es tan cierto, Julia. Vaya doctores que había en mis tiempos. Tenían un corazón de oro. No eran solo doctores. Eran amigos verdaderos. Yo mismo traeré lo que sea que necesite mi madre. Pero si se trata de algo urgente, tendrás que ir a la tienda tú misma. Sí, y le mostraré los recibos. Descuida, no será necesario. Le agradezco que me ayude con mis cosas. Es que aún no conozco Moscú y me pierdo aquí. No es nada. Y háblame de tú. Está bien. Muy bien. Ajá. Felicidades por tu primer día. Gracias. Julia. ¿Sí? Pon el joyero en su lugar, por favor. ¿Dónde? En la mesa de la sala. Ajá. Ábrelo. Escúchalo. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Mucho. Sí. Mi esposo me lo trajo de China. Ay, Julia. Si tan solo supieras cuánto lo extraño. ¿Es el de la fotografía? Sí. ¿En qué trabajaba? Era viceministro. ¿Es eso cierto? Sí. Qué afortunada de haber sido su esposa. ¿Por qué? Si mi padre fue general importante. De hecho, yo creo que un matrimonio debe salir del mismo círculo social. Ay, bueno, dime, ¿qué hay de comer hoy? Sopa de pollo, como usted pidió, ya está hecha. ¿Sí? Oye, lo siento, pero ya no quiero sopa. Quiero comer uno de esos panecillos de queso que preparas. Te quedan deliciosos, niña. Ya no tenemos harina. ¿En serio? Qué pena. No, descuide. Puedo ir a la tienda si quiere. Compraré harina. Y prepararé esos panecillos. Lena debería venir a aprender de ti. La esposa de mi hijo siempre me hace enojar. ¿Y cómo se lleva con Pavel? Muy bien. Muy bien. Aunque es una pena que no tenga hijos. Me encantaría cuidar de mis nietos. Ya tendrá tiempo para eso. Aún se ve fuerte. Vete. Vete. Me halagas. Me halagas. Ya lo intentamos todo. Ya nos examinaron a mi esposo y a mí. ¿La inseminación es la única opción? ¿Quién te habló de la inseminación? El doctor de la clínica. La inseminación artificial también es conocida como fertilización en vitro. Es complicado. Se le asocia con complicaciones médicas y solo debe hacerse si es absolutamente necesario. Ergo, es muy pronto para que pienses en la inseminación. Debes realizarte un riguroso examen. Bueno, quiero que te vayas a hacer análisis y tan pronto como puedas, ve a verme. Así llegaremos a la conclusión. Muchas gracias, doctor. Lo siento, tengo algo de prisa. ¿Te llevo? No, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos. Que le vaya bien. Bien, bien, un paso más. Eso es, siga su ritmo. Cuidado. No se apresure, sí. Tengo miedo de andar sola. Descuida, estoy aquí. Espérame. Tranquila. Vaya. ¡Bien hecho! ¿Ya vio? ¡Funciona! Cuidado. Cuidado. Oye, ¿quién será? Debe ser el electricista. Lo llamé para que reparara el apagador de mi habitación porque tintinea. Creo que me sentaré aquí. Solo un poco más para allá. Ahí está. Gracias. Eso es. Bien. Qué amable. Descanse. Descanse. Abriré la puerta. Hija. Hola. El electricista. Dile que por favor se quite los zapatos antes de entrar aquí. De acuerdo. Hola, adelante. ¿Es tu abuela? Ojalá lo fuera. Soy su enfermera. Eso pensé. ¿Tampoco eres de aquí? No. ¿Cuánto llevas en Moscú? No mucho. Veámonos un día. Te mostraré Moscú. No puedo. Debo permanecer con la señora. ¿Por el resto de tu vida? Qué tonto. Te mostraré el apagador. ¿No tienes días libres? Solo un día de la semana, pero a la señora no le gustaría que me fuera ni un día. No sería todo el día. No la consientas tanto. Conozco a las ancianas. Te piden la mano, te toman del pie y ya no te sueltas. Salten. ¿Nos presentamos? Taras. Julia. Felicidades. Estás muy bien de salud. No tienes enfermedades. Las muestras salieron bien. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Es solo que algunas parejas lo consiguen a la primera. Mientras que otras esperan para tener bebés. Descuida. Te recetaré algunas píldoras que te ayudarán a concebir. Estaba por darme por vencida. Estás loca. Ven en un mes con el resultado y verás. Muchas gracias, doctor. Hay un nuevo medicamento, hijo. Se llama Tus Piernas Te Lo Agradecerán. Es publicidad, ma. ¿Y qué? Igual debería intentarlo. Podría funcionar. Piensa positivo, no medicamentos. Tienes más medicinas que una farmacia. Ya te dije que no necesito más invitados ni palabras de aliento. ¿Qué invitados? Solo son Lena, Tomorska y su esposo, es todo. Solo beberemos té y nos iremos. Pero no quiero ver a nadie. No quiero. Déjenme en paz. Me dan dolores de cabeza ustedes. Aquí está el pie. Hecho según la receta de mi madre. Aquí tiene. Julie me cocina como si fuera un gran chef. Desde niña me ha gustado la cocina. Aquí tiene. Para usted. Huele muy bien. ¿Y qué tal? No recuerdo la última vez que comí un pie tan delicioso. Mira cómo come. ¿No te dan de comer en casa? Claro. Es solo que los pies no son el fuerte de Lena. ¿En serio? Sería mejor decir que cocinar no es el fuerte de Lena en lo absoluto. No, ma. ¿Ya ves ese apetito? Guárdale una rebanada para que se la lleve a su casa y la disfrute. Seguro. Pasha, ¿estás aquí? Exacto. Llegaste temprano. Fui con mamá a hablar de su cumpleaños. ¿Qué dijo? Está molesta. Ya te lo dije. Deja a tu madre en paz. Además, se ha estado sintiendo mal últimamente. Lena, inténtalo. Eres psicóloga. Después de todo. Aunque sea para niños. ¿Para qué animar a alguien que no la quiere? Entiéndela. ¿Y quién hizo ese pie? El pie lo hizo, Julia. Pruébalo, está delicioso. Compré trucha frita. Estoy satisfecho. Tiene mucha grasa. A mamá y a mí nos gustó. Hola. Sí, Julia. ¿Qué pasó? ¿Es en serio? Sí que eres brillante. ¿Cómo te las arreglaste? Sí, desde que apareciste ya no me preocupo tanto por mi madre. Gracias por todo. Sí, hablamos mañana. Julia convenció a mi madre de celebrar su cumpleaños. ¿Qué pasó, Oleg? Sí, claro. No es ningún problema. Es una super chica. No es ningún problema. Simple chica. ¿Qué pasó, Oleg? Sí, sí? ¿Qué pasó? No es ningún problema. Sab das. ¡Salud! De hecho, no quería ninguna clase de celebración Pero Yul y Pasha insistieron Y tenían razón Oscar, te deseo buena salud y buen humor, amiga Gracias, amiga Feliz cumpleaños Qué amable Luz es maravillosa Apenas si pude reconocerte con ese vestido Eres como Cenicienta Qué amable Me encantaba ese cuento cuando era niña Hasta me decían Cenicienta De hecho, ya lo tengo todo decidido En el verano me iré de paseo al Volga Visitaré Plios, Jaroslav, Nizhny Los lugares de mi juventud Me agrada tu optimismo Volviste a ser quien eras Lena, no te molestes Julia recogerá y lavará todo No es molestia Lo siento, no quería interrumpirlos Él solo quería ayudar Solo quiero que recuerdes perfectamente, Julia Tú eres la sirvienta Así que limpia la mesa Soy enfermera, no sirvienta Tú no me mandes Para eso tengo a Pavel y a la señora Solo ellos mandan Feliz cumpleaños, querida señora Ala La pasamos maravillosamente Y usted no quería celebrar Todos la adoran Señora Ala Señora Ala Dios, ¿qué tiene? Ay, me siento mal El corazón Me duele Resista Le pondré una inyección Fue buena idea persuadir a mamá Fue muy positivo ¿Y tú qué te oponías? Déjame ¿Cómo se siente? Muy amable Me siento mejor Suerte que le puse esa inyección a tiempo Sí Gracias Todo fue debido al cumpleaños Fueron muchas emociones Por favor, no le digas a Pasha lo que pasó Se molestaría mucho ¿Qué sucede? ¿Estás molesta por algo? Yo pensé que todo había salido bien Por supuesto En especial la forma en la que tú y Julia se veían Como si fueran dos niños de secundaria Pasha, ¿no te sientes mal? Ni siquiera entiendo de qué estás hablando Julia es muy cercana a mi madre Y yo le agradezco por todo lo que ha hecho por ella Creo que tu querida Julia Se tiene en una estima Muy alta Y que tú y tu madre la consienten Lena Los celos pueden dañar esta relación Pues veremos Mi instinto nunca me falla Bueno, ¿qué tal Moscú? ¿No te encantó? ¿Es divertido salir? Es maravilloso Pero no es nuestra fiesta No es para nosotros ¿Por qué ajenos? Porque tú eres solo un electricista de mantenimiento Apenas mejor que un barrendero Y yo soy la enfermera que cuida a una vieja todo el día Somos migrantes de segunda clase ¿Por qué piensas así? Porque en la fiesta todos fueron muy amables conmigo, Taraz Pero me veían como sirvienta ¿En qué soy mejor que Lena? Sé que eres mucho mejor que ella Espera Ella tampoco es de Moscú Maldita vieja ¿Cómo es que ella sí consiguió todo? Tal vez llegue tu oportunidad Ajá No se puede esperar de por vida Uno tiene que actuar Hay que actuar Tú no puedes ni comprarle flores a tu chica Caballero Adiós Adiós ¿Qué te parece la lámpara? ¿Es la que Lena le dio en su cumpleaños? Sí Es hermosa Creo que la dejaré ahí por ahora Se ve bien Y Lena estará feliz Ven a ponerle la bombilla, por favor De acuerdo Señora Ala, necesito hablar con usted ¿Qué es lo que está pasando? El doctor del hospital llamó Mi papá sufrió un infarto Válgame Dios ¿Puedo visitarlo un par de días? Claro que puedes No sé por qué lo preguntas Vuelve después de un par de días, ¿sí? No sé qué haría sin ti Volveré Pero será mejor que no se quede sola por si acaso Ya lo sé ¿Pero qué puedo hacer? Dígale a Lena que la cuide ¿No cree que podría tomarse un par de días para cuidarla? Pues sí Claro, tienes razón No molestaré a Pasha Que está hasta el cuello de trabajo Está muy ocupado el pobre Lena, por otro lado El cable está algo corto ¡Ay! Válgame Pero qué tonta soy Rompí esta lámpara tan bella Lo siento mucho ¡Ay! Lena va a pensar que lo hice a propósito Pero la verdad es que no quise Yo te cubro, diré que fui yo No le creerá Ella me odia y no tengo idea de por qué Pero lo siento mucho Ya te lo dije Le diré que yo la rompí por accidente Me creerá No te preocupes, niña Se lo agradezco, de verdad Usted es la mejor La más amable Es como una madre ¡Ay! No exageres Calma, niña No exageres Discúlpeme por decirle todo esto ¡Ay! 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 Toma, desde el fondo de mi corazón. Gracias, pero tu generosidad raya en la desesperación. Conozco de romance. Por favor. Ahora cuéntame. ¿Qué le dijiste a la vieja? Que mi padre está enfermo. Está en el hospital y debo verlo. ¿Cuánto tiempo? Dos días. ¡Wow! Eres una hija muy buena. ¿Traes la champaña, Taraz? Compraremos una. Es hora de divertirnos, Juliok. Lena. ¿Qué? ¿Podrías quedarte con mamá un par de días hasta que Julia regrese? Quisiera hacerlo yo, pero ya sabes. Yo también tengo trabajo. Y este artículo ya está retrasado. Lena, son un par de días. Además, no estoy segura de que Ala disfrute de mi compañía. Ella me dijo que no siente la confianza para pedírtelo. Lo haré. Si ella lo pide, está bien. Te lo agradezco en verdad. Me ayudarás mucho. Te lo agradezco. Me ayudarás mucho. Te lo agradezco. Te lo agradezco en mi compañía. Si, no, no. Te lo agradezco en mi compañía. Te lo agradezco en mi compañía a las casas. Cálmate, Elena. Guárdala calma. Qué amable, Julie. Ay, perdóname, lo siento. Perdón, aún no me acostumbro, Elena. No hay problema. Oye, Ala, ¿qué le pasó a la lámpara? ¿Cómo se rompió? Lo siento mucho. Fue mi culpa. Mis manos son débiles y se me cayó. No te enfades. ¿No te gustó? Por favor, sí me encantó. No te imaginas lo mal que me sentí. ¿Y por eso decidiste dejar los fragmentos en la cocina? ¿Para que yo los viera? Ay, pero ¿de qué estás hablando? Claro que no. Uy, no debiste ponerle mantequilla. Esto es puro colesterol. Y lo mismo sucede aquí. Mucho colesterol. De acuerdo, lo volveré a hacer. Y ahora pasemos a las noticias del clima. Las nevadas de este año han sido las más bellas en cinco años. Se espera que este clima siga así hasta terminar este mes. Les pedimos que continúen con nuestra programación. Con cuidado. Ay, Lena. ¿Qué haces? Me duele. Me estás arrancando todo el cabello. Ten cuidado. No soy tu estilista. Ni tu sirvienta ni enfermera. Soy la esposa de tu hijo. ¿Qué pasa, Lena? Lo siento. No fui mi intención ofenderte. Uf. Lena. Lena, dame mi píldora, por favor. Ala, ¿qué te está pasando? La píldora, por favor. La estoy buscando. Espero que todo vaya de acuerdo al plan. Así es, Oleg. Hay problemas menores, pero me encargaré. Ajá. Un segundo. Sí, voy para allá. Mi madre se puso mal. Volveré cuanto antes. ¿Te ayudo en algo? No, Oleg. Gracias. ¿Y la carta? Sí, aquí está. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. ¿En verdad está bien? Por supuesto. Solo está estresada. Lo más probable es que hayan sido sus nervios. No necesita nada excepto mucha tranquilidad. ¿De acuerdo? Hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué dijo el doctor? Que no vuelva a encargarte a los enfermos. Hiciste que tuviera una crisis en un solo día. No es cierto. Te pedí que me apoyaras con ella por dos días. Y esto es lo que pasa. Me quedaré con ella hasta que Julia regrese. Ve a casa, por favor. No, no. 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 Lo vemos. Solas el celular. No, no. Te pedí que empiezo. No, no. Bienvenida Me da gusto que hayas vuelto Nos hiciste mucha falta Yo también los extrañé Te ves fabulosa Como si hubieras vuelto de vacaciones Bueno, es que... Estuve descansando en casa Yulia ¡Yulia! ¡Yulia! Te estuve esperando Y me quedé dormida Ni siquiera te imaginas Lo que pasó aquí Mientras estuviste fuera Casi me muero ¿Cómo está tu papá? Aún está mal No hay mucha mejoría Y mi madrastra dice que yo no estoy en su testamento Ya no me dejará quedarme en casa Ay, por Dios, pobre de ti, mi niña Pero ya sabes Dios nos pone a prueba por alguna razón Seguramente te recompensará con algo Yo lo sé Tú vas a ser feliz Olvidamos comprar agua Descuida La compramos mañana Yulia Mamá me contó sobre tu situación Y hablamos al respecto Y decidimos darte un buen aumento No debería No me sentiría cómoda Además no se lo conté a su madre con esa intención Se lo dije Se lo dije Se lo dije solo porque le tengo aprecio Nosotros Te queremos, Yulia Y la gente que se quiere debe ayudarse Qué amable Son muy amables No pasa Tu madre espera No pasa Julia, necesito hablar con mi suegra. ¿Nos darías un momento a solas? ¿Quién anda ahí? ¿Julie? Soy yo, necesitamos hablar. Soy yo, Ala. Siento no haberte avisado antes. Por favor, entra. Para ti, flores. Muchas gracias. Son mis flores favoritas. Eres muy linda. Vine a disculparme, Ala. Me porté mal, ¿verdad? Discúlpame. Hola, señora Ala. ¿Está usted bien? Me preocupaba que volviera a discutir con Lena y eso la hiciera sentirse mal. No, no. Al contrario. Nos la pasamos muy bien. Ay, gracias a Dios. Sí, ya sabes. Lena me dijo que está yendo con un médico milagroso. Y que tal vez pronto quede embarazada. Qué bien. Interesante. Es hora de tomarse sus medicinas. No, no, no. Sé. 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 Yuli, me siento muy mal yo, me estoy muriendo, llama a la ambulancia, espere, la llamaré, Yuli... 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 ¿Pasha? ¿Pasha? ¿Cómo estás? ¿Mamá está bien? Está bien. ¿Me lo aseguras? Sí. Hablamos poco más de dos horas y media. Quiere que la visitemos el fin de semana. ¿Hola? Sí, Yuli. ¿Qué? ¿Qué? No comprendo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dijo? Mamá murió. Cuando volví, la señora Ala se estaba sintiendo mal. Le di una píldora, pero... Eso solo la hizo empeorar y ya no supe qué hacer. Entonces llamé a la ambulancia. Pero cuando venía en camino, la señora Ala murió. Intenté salvarla, pero esta vez su corazón no logró resistir. Lo que no entiendo es por qué se sintió mal. Le pregunté. Y dijo que había vuelto a discutir con Lena. Eso dijo. Está mintiendo. Cuando me fui, Ala estaba en perfecto estado. No lo sé. Pero eso fue lo que la señora dijo. Pash, no creas nada de lo que dice. Julia, déjanos. ¿Por qué habría de mentir y culparte? Pues no tengo idea. Pero está mintiendo. Esta vez creo que tú mientes. ¿Quieres que te diga cómo fue? Adelante. Te escucharé con gusto. Tú le causaste otra crisis a mi madre como aquella vez y no tienes valor para confesarlo, ¿cierto? ¡No te quedes callada, Lena! Claro. Sí. Siempre va. Sí. Sí. La última vez que la vi tenía tanta prisa Que olvidé besarla para despedirme de ella Pash, eres el mejor hijo que conozco Hiciste todo lo que pudiste por ella Gracias Mamá te quería mucho Y yo también Pash, no has dicho ni una palabra ¿Te gustó? Está bien ¿Qué quieres comer mañana? ¿Quieres que haga pollo a la parrilla? Alguien que conozco me preguntó si no Queríamos alquilar el apartamento de Ala ¿Qué? Olvídalo No No quiero ningún extraño en el apartamento de mi madre De cualquier forma Yo creo que Julia Ya debe mudarse ¿No piensas lo mismo? Yo me encargaré de eso Pash, entiendo lo difícil que esto debe ser para ti ¿Qué puedo hacer? Dime cómo te ayudo Por favor Descuida Gracias por la cena Vaya ¿Qué departamento tienes? ¿Quiero uno así? Eso depende de ti, Taras O de los dos Pasha está comiendo de mi mano Ya verás lo que hago Es Pasha Demonios Tal vez deba entrar al armario Tranquilo Cálmate Siéntate en el sofá Ay, ayer olvidé mi reloj ¿Lo has visto? No Hola Hola ¿Pash? Mi primo está aquí Vino de visita Taras Te presento a Pabel 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 es hijo de la señora Ala Y mi amigo Taras Vino a Moscú a trabajar Hace mantenimiento Eléctrico Es de manos muy hábiles Disculpe por venir aquí De hecho Ya me iba Cuando llegues Llámame Salúdame a Valya ¿Cómo está el padre de Julia? ¿Que ya salió del hospital? Sí Está mejor Eso creo Ya me voy Primo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Busquemos el reloj ¿Este? Sí ¿Entonces Solo viniste por el reloj? ¿Sin darme un beso? En la noche Julia tengo mucho trabajo Y nunca tomo tiempo para mí ¿Por qué no me dijiste nada sobre tu primo? ¿Qué te puedo decir? Ya lo conociste Siempre está a las carreras Para ser honesta Me avergüenza Espero que no se mude a Moscú Te extrañé, amor En la noche, Julia Estuviste tres horas Y vuelves a irte Prometiste hablar con tu esposa Lo haré Lo juro Aunque tengo que pensarlo Pash, ¿qué tienes que pensar? ¿Recuerda lo que le hizo a tu pobre madre? Bueno, dame el reloj Ven por él, ¿sí? Julia, voy a llegar tarde al trabajo Hagámoslo rápido, te extraño Le deseo suerte Nos vemos después Encuentra a Pavel, rápido Enseguida Hazlo rápido, que no tengo tu tiempo ¿En dónde se habrá metido? Lena, necesito hablar seriamente contigo Yo también tengo noticias importantes Dímelas ¿Serás papá? ¿Qué? Al principio tampoco lo creí Por supuesto, ni el doctor esperaba un resultado tan rápido Ah, ¿y de qué querías hablar? Nada es del trabajo Felicítame, Taras Pasha ya es mío Prometió hablar con su esposa esta noche Felicidades Nunca dudé de ti Esto hay que celebrarlo Espera Deja que primero se divorcie Luego se casará conmigo y me dejará este departamento Luego celebraremos ¿Me dejarás? Tranquilízate Pasha no me gusta como hombre en lo absoluto Tú por otro lado me satisfaces Por favor, toma menos cerveza O te crecerá la barriga ¿Cuándo lo supiste? El día de hoy ¿Cuándo llevas? Dos meses ¿Aún no sabes si es hombre o mujer? No ¿Y ahora qué hay que hacer? Solamente Esperar Lena ¿Qué? En verdad hiciste las paces con mi madre ¿Cómo puedes creerle a Julia? Oye Tal vez deba buscarme a una anciana Con apartamento Quizá me case con ella Fabuloso ¿No sientes lástima por Lena? No En esta vida, Taras Todo da vueltas Es hermoso ¿Y si es niña? No Será un varoncito Lo sabremos en un par de meses, señora Dígame, doctor ¿No hay alguna malformación? No Todo está excelente No piensen cosas malas Mejor prepárense para lo mejor Ahora todo depende de ustedes Necesita proveer para su esposa Paz y tranquilidad No ¿No podemos figurarte cuidadoso T see Jeff ¿No hay alguna malformación? ¿Por qué tan tarde? ¿Acaso pasó algo? No. Y ya no debemos vernos. ¿Por qué? Lena está embarazada. ¿Estás seguro? Fuimos al doctor. No puedo dejar a mi esposa. ¿Y qué hay de mí? Yo te amo mucho. ¿Qué voy a hacer? Ya no debemos vernos, Julia. Lo siento. ¿Puedo ayudarte con dinero o a buscar trabajo? Esto no es cierto. No puedes dejarme porque tú no la amas. ¿Qué te pasa? No pienso dejar a la madre de mi hijo. ¿Y si no hubiera niño? Pero ya lo hay. Lo siento. Debo irme. Mañana dime cuándo te irás. Maldito infeliz. ¿No es doloroso? No entiendo. ¿Estará ahí sentada luego de esa radiación? No puedo terminar el artículo. ¿Por qué no dejas tu trabajo? ¿Para qué quieres estrés extra? Podemos mantenernos sin tu dinero. De acuerdo. Trato hecho. Mañana renunciaré a mi trabajo y me convertiré en una gallina. ¡Doméstica! ¡Doméstica! Hola, Valya. ¿Cómo estás? Taraz es muy guapo. ¿Y en qué trabajas? ¿Mantenimiento? ¿Vivirán juntos? ¿Vivirán juntos? No. ¿Vas a casarte, Taraz? ¿O qué harás? Lo hará. De acuerdo. Siéntanse como en casa. Ahora no hay trabajo, pero veré qué les consigo. Cuídala. Sí, claro. Eres muy amable. Ya lo sé. Pues, este no es el palacio del ministro. Descuida, ya volveré al palacio. ¿Y cómo lo harás? Con tu apoyo. ¿Cómo dices? Incluso estoy dispuesta a pagarte. ¿De qué hablas? Pasha está ahí solo por el niño. Sin él no hay unión. ¿Me entiendes? ¿Qué opinas? ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Estás dispuesto a ayudarme? Tranquilo, Taraz. Ya está todo resuelto. Pasha, no será ningún problema el que vaya a abrir la puerta. No lo sé. Llamaron de la oficina de vivienda y dijeron que era urgente dejar pasar al electricista. Entonces, te llamaré cuando termine. Adiós. ¿Hola, Elena Andretna? Sí, esa soy yo. Fui yo quien llamó. Mucho gusto. ¿Qué pasó? Los vecinos tienen una fuga de agua. Debo asegurarme de que usted no tenga. Es importante revisar. De lo contrario, podría ocurrir un cortocircuito y un incendio. Por el momento, no hay nadie viviendo ahí. Por favor, revise bien, ¿quiere? Lo revisaré, señora. Adelante. Revisé los cables y están bien. ¿Ya revisó que no haya fugas en el baño? No, creo que no hay. ¿Y bien? ¿Hiciste lo que te dije? Sí, lo puse en su té. ¿Por qué? Dime la verdad. Esto no es broma, es serio. ¿Fueron dos tabletas? Una. Se cayó la otra. ¿Se cayó? No entiendo. Se cayó en algún lugar, Julia. Tenía miedo. ¡Eres un imbécil! La dosis estaba calculada. Oye, si fallamos, podemos intentarlo de nuevo. ¡Maldito estúpido! Julia. ¡No te quiero ver! ¿Y el dinero? Te lo daré cuando vea el resultado. ¡Lárgate! Este idiota me puede meter en problemas. ¿Qué opina, doctor? La vida de su esposa no está en riesgo. Pronto recuperará la conciencia. ¿Y el niño? Es el problema. Aún no sé cómo esto afectó al feto. Tenemos que esperar un poco. Espero que todo salga bien. Hemos esperado mucho tiempo a este niño. Le ruego que haga todo lo posible. Lo recompensaré. Ese es nuestro trabajo. Otra cosa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué de pronto se sintió tan mal? Su presión bajó mucho. Sucede durante el embarazo. ¿Puedo verla? No, aguarde aquí. No, aguarde aquí. Pash, hola. Habla, Julia. Sí. Oye, estoy trabajando en mi currículum y necesito una recomendación. ¿Me ayudas? Claro. Excelente. ¿Dónde nos vemos? Afuera de la casa de mi madre. ¿Afuera? Sí. ¿No te parece extraño? ¿Tienes miedo de mí? De acuerdo. A las siete, en el apartamento de mi madre. Nos vemos, Pash. ¿Tienes miedo de mí? Tu carta. Te aceptarían hasta en el Kremlin con esta carta. No quiero ir al Kremlin. ¿Por qué estás tan serio? ¿Pasó algo? No tengo tiempo y lo sabes. Te extraño mucho. Fuiste cruel conmigo, pero yo te amo. Julia, ya hablamos sobre este asunto. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarte? ¿Hola? ¿Está todo bien? Quiero decir, ¿pudo salvar al bebé? Se lo agradezco mucho. No se imagina lo que ha hecho por Lena y por mí, doctor. ¿Cuándo la darán de alta? ¿Tan pronto? Por supuesto, voy enseguida. ¿Qué pasó? ¿Ganaste la lotería? Más, Julia, más. Y un día tú también. Tú ganarás. Encontrarás a un buen hombre y los dos se amarán. No necesito a nadie excepto a ti. Paz, soy semestuja. Suficiente. Que ya, ya basta. Déjame en paz. ¡Eres un infeliz! ¡Me usaste y luego me desechas! Creí en ti, ¿sabes? No debiste hacerlo, Paz. No me conoces. ¡Ay! No funcionó, Taraz. ¿Por qué? Porque eres un idiota y no sirves para nada. ¿Quieres dinero? Te daré dinero. Pero no por tu fracaso. Tengo otra idea. Nos vemos mañana y te diré qué hacer. No lo voy a hacer nunca. Si me atrapan, iré a la cárcel. Nadie te atrapará. No, Julia. Olvídalo. Taraz. Nadie se dará cuenta. Ya lo tengo planeado. Será rápido. ¿Quieres un auto nuevo? Te lo compro. ¿Cuál quieres? No tienes dinero. Ese no es un problema. Lo tendré. Pediré un préstamo. ¿Me ayudas? Ayúdame y yo te ayudaré. y tú tendrás todo. Primero, un auto, un departamento en Moscú. haré lo que sea por conseguir lo que quiero y destruiré a quienes se interpongan. ¿Qué dices? De acuerdo. Pero adelántame el pago. De acuerdo, Taraz. Hola. ¿Lena? Hola. Soy yo, Julia. Elena, querida, perdóname, por favor. Te lo ruego. La señora Ala perdió la memoria antes de morir. Dijo que la habías maltratado y yo creí lo que dijo que provinciana tan tonta soy. Elena, por favor, no puedo vivir sin tu perdón. Ya, por favor, cálmate. Por favor, ya. Deja de llorar. Deja el pasado atrás. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? Pues todo está bien hasta ahora. Hoy me darán de alta. Eso es genial. Tengo un libro para mujeres embarazadas. Me gustaría regalártelo. ¿Qué tal si nos vemos mañana en el parque? Luego nos ponemos de acuerdo en la hora. ¿Te puedo llamar? Claro. Nos vemos. Cuídate mucho. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Hola. Hola. ¿Estás lista? Si tan solo supieras cómo extraño la casa. Solo que no tuve tiempo de limpiar. No importa. Lo haré yo misma. Olvídalo. Mejor contratamos una persona. ¿Sabes a quién podemos contratar? ¿A quién? ¿A Julia? ¿A Julia? ¿A Julia? ¿Por qué ella? Acaba de llamarme. Me ofreció disculpas. Pasha habló y me rompió el corazón. ¿Así que tú la perdonaste? creo que me equivoqué con ella. Hola. ¿Qué tal? Pase. Aquí tiene, Valentina. Déselo a Julia. Lo dejó en el apartamento. Por supuesto. Por supuesto. Julia estaba muy preocupada. Estos pendientes son sus favoritos. Gracias, Pavel. No hay de qué. ¿Gusta que le prepare un té? Julia está a punto de llegar. Fue de compras con Taras. No, qué amable. Debo volver a casa. Salúdeme a su hijo. ¿Qué hijo? Taras. No, Taras no es mi hijo. ¿Cómo es eso? Julia dijo que Taras era su primo consentido. No, debió confundirse. Julia no tiene primos. Taras es su novio. Es el electricista del edificio en el que vivía su madre. Que Dios la tenga en su gloria. Sí, claro. Tal vez me equivoqué. De acuerdo. Muy amable. Nos vemos, Valentina. Tomaremos té después. Con permiso. De acuerdo. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Lena! 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 ¿Qué hay? Elena, de casualidad, ¿recuerdas cómo era el electricista que fue al apartamento? Joven, fuerte. No era alto. No sé... Dime, ¿te sentías mal cuando él estaba ahí? No. Como a los diez minutos de... Que se fue, estaba a punto de irme. ¿Comiste algo en el apartamento? Tómate. Pash, ¿a qué viene todo esto? Quiero entender qué fue lo que te pasó para evitar que vuelva a suceder. Pash, no fue el té lo que me hizo sentir mal. Se me bajó la presión. Eso dice el doctor. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Entonces no hubo ninguna emergencia en nuestra planta y no envió a ningún electricista a nuestro apartamento? ¡Qué amable! ¡Qué gusto, mi amor! ¿Cómo estás? Fui a caminar al parque cerca de la casa. Muy bien, necesitas aire fresco. Por cierto, ¿no te llamó Julia después de eso? Así es, la estoy esperando. Me prometió un libro que habla sobre el embarazo. ¿Hola? Pash, no te oigo. Hola. ¡Hola! Sentimos, el número que marcó está fuera del área de servicio. Favor de corroborarlo. Abel, ¿a dónde vas? Tengo que resolver un asunto familiar urgente. ¿Estás loco? Los inversionistas están esperando el reporte y tú sales corriendo. Lo siento, Oleg. ¿Lena? Hola. ¿Qué tal? Aquí está el libro. Una partera que conozco me lo obsequió cuando era muy niña. Ella sabe del embarazo más que cualquier experto. ¡Qué amable! Lo leeré, te lo aseguro. ¿Apeteces un té o café? Sí, será un placer. De acuerdo. Llamaré a Pasha y le diré que compre pastel. Yo misma puedo comprarlo. Yo iré a la tienda y luego vuelvo. Claro, te espero. ¡Lena! Lena, ¿estás bien? Eso creo. ¿Tú de dónde vienes? Hablaremos luego. ¿Qué te pasó? Está torcido. Le dije, no, olvídalo. No lo voy a hacer. ¿Y ella? Dijo que lo tenía planeado, que saldría bien. ¿Y usted? Le dije que tenía miedo. ¿Y ella? Me dijo que tendría todo. Un auto o un apartamento en Moscú. Dijo que haría cualquier cosa por conseguir lo que quería. ¡Por favor, Julia inventó todo esto! ¿Y por qué accedió? Me engañó como un tonto y yo accedí. ¿Apellido? ¿De quién? El de ella. Svortsova. Svortsova, Julia. Dirección. Es una mujer extraordinaria, Julia. No había conocido a nadie como usted. Pues ese es su problema. Tal vez me enteré. De su extensa y sinuosa suerte. Me sorprendió tanto que hasta fui a su villa y charlé con sus familiares. Ni se imagina lo que esas personas hablan de usted. Es una pena escuchar todo lo que dicen de usted. ¿Qué? Que nadie la echó de la casa. Que fue usted quien deshonró a su familia con sus actos. Nunca le agradé a esos tontos campironos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no soy como ellos. Ya hasta me imagino lo que inventaron de mí. Julia. Julia fue muy cruel con el doctor del hospital. Lo hizo padre de dos lindos niños. Y luego abandonó a su familia su suerte. Él se infartó y usted huyó. Con su dinero, además. Debía comprar un boleto a Moscú, detective. ¿Entiende? Por supuesto. ¿Recuerda la historia de Cenicienta? Mi cuento de la infancia. Soy como Cenicienta. Solo busco a mi príncipe. Pero todos los príncipes que conozco son unos malditos miserables. ¿Usted no es de esos? ¿Usted no me engañaría? A las doce en punto terminará el trance. Y todo volverá a ser como antes. No soy un príncipe, Julia. Y las fantasías no existen. ¿Aún duele? ¿Cómo te sientes? Mejor. Pobre Pasha. Revisaremos su temperatura. El doctor dice que lo dará de alta en unos días. ¿Qué hay de la pierna? Terminaré el tratamiento en casa. ¿Cuándo quitarán el yeso? El doctor se los dirá, pero deberá permanecer un par de semanas así. Le sugiero que contrate a alguien que lo atienda. Qué amable, pero no dejaré que ninguna cuidadora se acerque a mi marido. Como guste. Yo misma cuidaré de ti. Por favor, ¿la subes? Eres la mejor esposa del mundo. Te amo. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.